Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena nació el 6 de julio de 1832 en el Palacio de Chombrun, en Viena, Austria. Napoleón III había invadido México en 1861, aprovechando que Estados Unidos atravesaba por la Guerra de Sucesión. Después de una asamblea organizada por Napoleón, se ofreció a Maximiliano la corona de aquel país americano en 1863. Poco a poco, Maximiliano perdió el apoyo no solo de la élite mexicana, sino del propio Napoleón. Tiempo después, en México estalló una guerra civil en contra del Imperio Impuesto. Finalmente, el Segundo Imperio Mexicano cayó en 1867. Maximiliano quedó abandonado a su suerte y junto con sus generales fueron condenados a muerte. Fue ejecutado el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Sus restos se trasladaron a Austria.